En esta oportunidad les traigo esta manualidad. Es muy fácil de hacer, muy práctica, con pocos materiales, con lo que tengamos en la casa. ¿Ya te suscribiste al canal de Aprende con Carmen? Esta es la oportunidad de que lo hagas, para que no te pierdas los videos que voy a estar subiendo semanalmente. La cabeza del nieve, su nariz, su gorro, la bufanda, este es pañolense y decorado. El único que le coloque aquí fue este que es el flis, del resto todo es pañolense. Sus bracitos, este es el adorno del gorro. Vamos a unir todas las piezas con puntada filete o puntada palito. Le vamos a hacer algunas decoraciones y empezamos uniendo las piezas más grandes y las piezas de color claro. En este caso voy a empezar a trabajar todas las piezas de color blanco. Bueno, aquí tenemos ya, este es el flis. Voy a posicionar como es que van a ir este cartón industrial. Entonces, ya lo tengo aquí posicionado como yo lo quiero. A este flis le voy a dejar medio centímetro por todo el contorno para poderlo filetear. Quito estas piezas y voy a pegar con silicona fría. Porque en este caso la caliente me deja siempre grumos. Bueno, entonces para poderlo pegar yo marco donde va esta pieza. Y aquí ya también le tengo una marquita aquí a este y a este también. Y aquí ya también le tengo una marquita aquí a este y a este y a este y a este. Y aquí ya también le tengo una marquita aquí a este y a este y a este. Veniendo hasta aquí ya voy a pegar esta otra pieza. Aquí. Y empiezo a pegarla. ahora para pegar esta solapa yo voy a aplicarle en medio de estas dos uniones, esta separación que yo dejé aquí la pego con silicona y la subo entonces yo subo este lateral pego bien la tela aquí a esta pared y me ayudo con puede ser con esta tijera con una tarjeta con la uña y la pego de esta manera ella me va a quedar sobrando obvio porque esta parte no quedó bien pegada acá no queda tela con tela queda en la parte de aquí de la base entonces ella va a sobrarme esa partecita pero eso lo vamos a emparejar cuando ya vamos a empezar a filetir aquí vuelvo y le aplico en esta separación que dejé entonces para poderla pegar yo subo esta pieza de lateral así como dice el otro y presiono para que se sostenga ella queda así en parejo y empiezo a coser con puntada filete por todo este contor llevo aquí sigo por esta base y empiezo por el otro lateral voy a hacerlo con hilo doble con la cara del nieve aquí ya le tengo marcado lo que va a ser la boquita y le voy a pegar estos ojos estos ojitos aquí se los voy a pegar con un poquito de silicona y le voy a hacer lo que va a ser las cejitas y la boquita el nudo de este hilo lo voy a colocar aquí debajo del ojo para que no se vaya a abrir yo le tengo marcada aquí la boquita entonces con este en el móvilo voy a aprovechar y la hago en el móvilo bien, ya tengo la nariz pero lo primero que voy a hacer antes de pegarle la nariz es maquillarla con un poquito de rubor aquí la nariz la cosí con puntada filete le hice unas puntadas aquí con puntada atrás y la traté de surcir un poquito le voy a pegar la nariz ahora con el rubor con el sombrero yo ya lo tengo cosido las dos piezas le coloqué una pieza de guata y ahora lo voy a ubicar él no va aquí en la parte de arriba como él tiene la carita un poco inclinada él va a ir aquí así ahí va él esta otra parte va aquí son dos piezas estas van sencillas estas no van con guata quiero taparle se puede hacer de esta forma solamente colocarle esta pieza aquí y dejarlo así en esta parte yo lo que voy a hacer es a colocarle esta aquí y después le pego esta otra acá para que lo tape y se vea mejor terminada entonces él va así yo voy a terminar de pegar de coser esta parte con puntada filete sigo aquí y aquí lo que voy a hacer es a pasar un hilván esto va a ir tapado no se va a ver este hilván aquí entonces yo hago esto bueno entonces aquí ya tengo ubicado como es que quiero el gorro ya pegué esta parte voy a pegarle lo que sería el ala del sombrero que va aquí arriba de las cejas para sostenerlo con un alfiler y busco esta también que me quede igual acá coincidan para poderlas pegar y ya le fileteé por todo este borde del sombrero ahora me voy a unir la parte de atrás con la parte de adelante sencillamente yo tomo estas dos piezas así y empiezo a filetearlas aquí lo voy a cambiar a puntada palito y voy a coser junto con esta que sería la cinta que adorna el sombrero bueno ya llegué hasta aquí di la vuelta y empiezo a hacer un tal filete pero en este sentido siempre se hace así pero en esta ocasión es algo complejo hacerlo de esta manera entonces le doy la vuelta y tomamos desde el borde hacia adentro aquí ya está el muñequito de nieve ya armado esta bufanda la tengo aquí provisional con unos alfileres ya está listo le apliqué sombrita por todo el contorno para que realzara un poco más y este personaje va a ir así aquí un poco inclinado para que realzara un poco más y este copito de nieve está aún todavía muy fresco pero se lo voy a pegar aquí aquí iría, está muy fresco, no lo puedo pegar aún puede ir aquí este copito es en porcelánicron bueno aquí ya tenemos el servilletero ya lo fileté por todo el contorno como ven queda bastante resistente no necesita los topes de aquí así nomás queda bien ahora como ya tenemos este muñeco armado ya está listo de esta manera teniendo muy en cuenta que no puede sobresalir de esta base entonces lo coloco ahí y empiezo a pegarlo y empiezo a pegarlo ¿no? ¡g selective! y aquí es como le vamos a colocar las servilletas gracias por haberte quedado hasta el final y si este video fue de tu agrado coméntalo, compártelo y regálame un like nos vemos en un próximo video con más manualidades Dios te bendiga